La Fuente de la Ermita. Este cuadro, realizado por el pintor Valeriano Becker, hermano del poeta Gustavo Adolfo Becker, es de 1867. Representa una escena ambientada en la romería de la ermita de la Virgen de Sonsoles, en el Valle de Amblés de Ávila. Podemos observar a un grupo de lugareños deteniéndose a beber en un manantial próximo al santuario, y que presuntamente era milagroso. El artista muestra su depurada técnica y un gran dominio de los recursos pictóricos en este óleo, dotando a la obra de características entre el romanticismo y el realismo, dejando claro el control que tenía al pintar escenas costumbristas. En 1872, el cuadro sufrió daños considerables debido a un incendio, y después de su restauración, quedó suprimida la ermita ante la que se desarrolla la escena, y que actualmente no está en la obra.